... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de La Cantera de hoy, miércoles 26 de abril... ...y cómo está pegando, reguárdense bien porque hace calor, está empezando a hacer bastante calor estos días... ...se espera para finales de semana, incluso que el termómetro roce los 40 grados... ...una semana totalmente anómala, atípica, aquí en Córdoba para la temporada en la que estamos, en el mes de abril... ...es decir que hay que ir reguardándose desde bien tempranito, por lo menos, o cuidarse un poco esta semana... ...pero por aquí vamos a estar hasta eso de las 10 de la noche, haciendo compañía y hablando todavía de más deporte... ...lo hacíamos el lunes, lo hacemos hoy también, pero hoy centrándonos el menú... ...en todo lo que ha pasado también durante el fin de semana en Córdoba y en provincia, que no ha sido poco... ...y cosas que son muy positivas, porque en el menú, ¿qué tenemos? Pues vamos a empezar hablando, por ejemplo, de Fútbol Sala del Córdoba Patrimonio y de la Humanidad... ...que ganó su partido del pasado sábado 3-2 a Humantequera, a otro rival directo... ...volvió a ganar en Vista Alegre y ya estaba fuera del descenso... ...pero es que ahora le ha metido tres puntos a esa zona roja, en la semana en la que tiene que visitar... ...al Levante, al último clasificado, que es otro equipo, pues que bueno, es otro de los que está ahí... ...metidos evidentemente en esa pomada y ganar ese partido sí que podría ser ya... ...el subidón definitivo, vamos a hablar de todo eso con un jugador del Córdoba Patrimonio, con Zeke... ...y luego vamos a hablar también del inicio del Mundial de Superbikes... ...con una caída desafortunada de Pepe Osuna... ...vamos a charlar también con el entrenador del Ángel Jiménez de Puente Genil... ...con Paco Bustos, que está peleando por meterse en Europa, nada más y nada menos... ...a falta de cuatro jornadas para que concluya la Liga Sobali... ...también vamos a hablar al final de Padel, con Francisco Arrebola de la Federación Andaluza de Padel... ...con el que vamos a tratar en este espacio de forma semanal... ...y vamos a hablar también un poquito de Padel, de lo que va a ir encaminada a esta sección... ...de los torneos y de un poco ese deporte que cada vez tiene más adeptos en España... ...y por tanto también evidentemente en Córdoba y en su provincia... ...pero como estábamos diciendo tenemos que empezar hablando de fútbol sala... ...o vamos a empezar a hablar de fútbol sala y lo vamos a hacer con protagonista... ...que nos va a atender a través de Skype... ...por ahí está Ezequiel Montero, Ezequiel, Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenas... Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¡Qué gracias! Pues mira, aquí ha acalorado, no sé, yo te veo en casa, te veo, creo que qué mejor... ...pero es mejor estar resguardado, ¿verdad? Estos días que está apretando... ...sí, la verdad es que está haciendo bastante calor... ...y bueno, ya acostumbramos un poquito al calor de Córdoba... ...pero en Cádiz con la Bahía tenemos un poquito más de humedad... ...y no hace tanto calor como por aquí. Oye, pero acostumbrarse a Ezequiel, después de ganar otro partido seguido... ...de ganar a un Mantequera, de tal, ¿verdad? Es como que duele todo menos, ¿no? ...lo que hay por fuera. Bueno, ya por fin carriamos un poquito dos victorias seguidas... ...vinimos siendo un tramo del último cinco partidos, creo... ...hemos ganado, perdón, seis partidos, hemos ganado cuatro... ...entonces, bueno, ya vemos las cosas de otra cara... ...pero todavía no termina nada... ...este fin de tenemos un duelo súper importante... ...creo que diría el más importante de la temporada... ...tanto para ellos como para nosotros... ...y bueno, mañana ya viajamos, entrenamos y viajamos... ...y concentrados ya para el partido del viernes. Oye, ¿estáis ya tranquilos, Zequi, ya después? Porque yo entiendo que al final, oye, uno mira al principio de temporada... ...dice, tenemos equipo para mucho más, nos hemos metido abajo... ...no sabemos qué nos está pasando, encajamos muchos goles... ...pero ahora, lo que tú decías, ganas cuatro partidos de forma reciente... ...dos de manera consecutiva, el equipo empieza a salir de ahí... ...con la calidad que tiene el equipo, si además mentalmente se libera... ...hay ya tranquilidad en el equipo, esa confianza sana de decir... ...oye, mira, vamos a salir de ahí. Bueno, tranquilidad no, sabemos que lo vamos a conseguir... ...y lo que mejor sabemos es que ahora estamos haciendo las cosas bien... ...y cuando hacemos las cosas bien, el resultado es positivo... ...y bueno, por eso estamos ganando en Vista Alegre... ...estamos competiendo afuera... ...y tranquilo, imposible. ...es verdad que si el viernes ganamos tenemos media salvación en carrilada... ...pero si ganamos los dos partidos siguientes, tanto Levante como el duelo directo... ...también con Navarra la próxima semana en Vista Alegre... ...pues la salvación sería matemática y veremos la cosa los dos últimos partidos de otra forma. ¿Qué te queda del partido del sábado, Zeki? Porque, pues, vaya emociones, ¿no? ¿Cuántas emociones hay ganar ese partido a falta de seis segundos? Pues, hacía falta, por lo obvio evidentemente... ...pero ganarlo así, creo que también da hasta un puntito más, ¿no? Bueno, sí, nos da un poquito más de un puntito anímico... ...y sobre todo una faceta de juego tan importante como el 5.4... ...que ganándolo así sabemos que podemos utilizarla cuando las cosas vayan mal... ...y que sabemos que cuando lo vamos a utilizar nos va a dar resultado. Y, bueno, personalmente, pues, un poquito descontento con la expulsión... ...es la primera vez que me expulsa en mi carrera deportiva en siete años... ...y sobre todo por no poder ayudar al equipo cuando estábamos ganando... ...y sobre todo esa faceta de defensa protegida... ...que, bueno, que soy uno de los partícipes en esa posición... ...y en ese de, por esa parte, soy un poquito descontento conmigo mismo... ...porque, bueno, creo que a la altura que estamos... ...y los partidos importantes que son, no podemos dejar al equipo con uno menos... ...y, bueno, por ejemplo, una parte fue un poquito descontento personalmente... ...pero, globalmente, súper contento... ...porque sabemos que incluso cuando las cosas van mal... ...tenemos otras soluciones para sacar al partido. Mucha tensión, no sé qué me imagino... ...en estos partidos, os jugáis mucho y al final ese tipo de cosas... ...aunque tú lo decías, no hay que tratar de evitarlas... ...pero, claro, hay que estar ahí abajo, ¿no?, a 10.000 por hora. Sí, sobre todo en acciones cuando tú tienes la pelota... ...que son inconscientes, que no lo hace a cosas hechas... ...pero es verdad que le doy al chico, se lo reconocí que le di... ...pero bueno, no he creado que era de tarjeta, creo que era involuntaria... ...pero al final son los árbitros los que toman las decisiones... ...y un árbitro encima de todo, un gaditano, fue el que me expulsó la primera vez en mi trayectoria. Bueno, ya con esa sanción ya que cumplida, con el partido ganado... ...mira, estamos viendo precisamente imágenes de lo que fuese ese partido... ...¿dónde estuvo la clave Ezequiel al final para terminar de ganarlo? Porque lo habíamos avisado durante toda la semana, era un partido... ...de estos que había que masticar, que había que masticar, masticar... ...y lo que es también el fútbol, el fútbol sala en este caso... ...lo que tantas otras veces ha caído Cruz, pues en este caso... ...cuando ellos se ponen 2-2 dan un balón al larguero... ...que en otro momento de la temporada eso quizá hubiera entrado... ...ganamos a falta de 6 segundos, bueno, pues parece que la inercia... ...sí que se ha invertido por completo. Sí, al final, aunque por mucho que tú tengas el ritmo del partido... ...y tengas las ocasiones, no pondría para el fácil... ...ya lo demostraron que llegando 4 veces metieron 2 goles... ...y bueno, la cosa fue que quizá en otros partidos... ...pues en esos 5-6 segundos finales, el equipo chutaría... ...buscaría esta solución, y en este caso tenía confianza... ...la voló la jugada, y mira, al final pues... ...pues salió con victoria... ...sobre todo pues, bueno, Alex Viena que tuvo un error inapropiado... ...minutos antes, consiguió darnos los 3 puntos tan importantes... ...que son para nosotros. Ha cambiado también mucho... ...el tema defensivo, ¿no? Lo decíamos también aquí durante toda la temporada... ...oye, hay que intentar dejar de encajar tanto... ...porque al final, claro, para ganar partidos... ...al final tienes que hacer muchos goles, ¿no? ...eso ha cambiado también, ¿no? Fíjate, ese gol en ese momento... ...Zeki, ahí, alegría o liberación... ...a ver, dime la verdad... ...eh, liberación... ...liberación porque me sentía muy mal... ...estuve los 11 segundos... ...perdón, 11 minutos que... ...que faltaba muy mal... ...estuve arropada de... ...bueno, de luchillero que estuve conmigo... ...y la verdad que me sentía culpable... ...y ese gol me liberó mucho... ...y me hizo verlo de otra forma. Bueno, pero lo que decíamos, ¿no? Que a nivel defensivo también habéis dado un cambio importante, ¿no? Que si nos ponemos a explicar un poco el... ...el cambio que ha habido en torno al equipo, ¿no? El por qué están llegando ahora cada vez más victorias... ...os resultados más ajustados... ...es verdad que lo vemos así, ¿no? Que son marcadores más cortitos, ¿no? Menos goles, a favor y en contra... ...pero evidentemente si el equipo es sólido... ...defensivamente, pues... ...claro, es más sencillo ganar los partidos. Sí, lo veníamos hablando... ...que es imposible... ...ganar un partido cuando reciben más de 3-4 goles... ...porque, bueno, al final... ...los rivales también juegan... ...y es muy complicado... ...y sobre todo la parcela defensiva la hemos mejorado... ...cada uno ha sumado... ...su parte de responsabilidad... ...y no solo da la responsabilidad a los cierres o al postero... ...sino que cada uno también sube... ...sume la parcela defensiva... ...y bueno, los resultados están viendo... ...que cada vez que hacemos un partido de resultados... ...encaja de pocos goles... ...pues somos capaces de llevarnos los 3 puntos... ...y en ese aspecto... ...pues bueno... ...yo que me he transformado un poquito de cierre... ...por falta de efectivo... ...pues contento de que... ...de que la portería tenga un guardar... ...y que todo nos vaya así de bien. ...y el factor Vistalegre que me dices... ...Zeki, tú lo conoces desde hace años ¿no?... ...pero a este nivel Vistalegre también... ...no al nivel del equipo... ...pero a este nivel... ...vuelve a ser ese equipo temido por todo... ...es cuando juega en casa el Córdoba... ...sí, sí... ...es un factor que necesitábamos recuperar... ...y bueno... ...creo que la afición está respondiendo bien... ...incluso este fin de... ...hubo muchísima gente... ...a pesar de la calor... ...y de las fiestas que... ...que tiene Córdoba con una gata de vino... ...y bueno... ...decirle que... ...que siguen viniendo... ...que esto no ha terminado... ...que tuvieron hasta la salvación... ...confirmada... ...y bueno... ...que es una parte importante... ...que es nuestro jugador número 6... ...y que cuando las cosas van mal... ...siempre están ahí empujando y animando... ...y eso... ...ese calor a nosotros... ...abajo nos llega... ...y bueno... ...ojalá que los dos partidos que vayan Vistalegre... ...pues vayan llenos... ...y podamos celebrar... ...la permanencia con ellos... ...quedan cuatro partidos... ...¿tú eres Ceki de los que... ...va mirando al siguiente... ...al próximo... ...te has hecho una idea global de lo que hay... ...porque ahora... ...si no te la has hecho... ...ya te digo yo que te la voy a hacer yo... ...Ceki te voy a hacer un poco el... ...la globalidad de lo que queda... ...pero está muy claro ¿no? ...dos partidos contra rivales directos... ...dos contra equipos que van a pelear por el título... ...pero el primero es el Levante... ...¿tú eres de mirar solo al Levante... ...o eres de... ...bueno pues... ...miro los cuatro que quedan... ...no, no... ...nosotros vamos mirando este partido... ...partido a partido... ...y desde aquello entonces contra Chota... ...estábamos mal... ...le hablábamos... ...que no teníamos que mirar nada... ...que solo... ...si nosotros ganamos... ...no le vamos a salvar... ...pero bueno... ...al final hay mucho enfrentamiento directo... ...hamos metido también a Betis... ...en la pelea por el descenso... ...este fin también a Navarra... ...Santa Coloma... ...que... ...cuidado... ...si gana Navarra... ...también meto Santa Coloma en la pomada... ...y bueno nosotros... ...primero ganar Levante... ...afrontar diferente... ...el partido contra Navarra... ...y también bueno... ...creo que si le ganamos Levante... ...lo hundimos... ...porque incluso... ...aunque gana los tres partidos... ...creo que no se salva... ...y para nosotros... ...tenemos que ganar sí o sí... ...sabemos que es un campo complicado... ...donde en los dos últimos años... ...había expulsiones... ...había doble penalti... ...había muchísima bronca... ...y... ...y sabemos lo que va a dar... ...los partidos contra Levante... ...entonces... ...estamos enfocalizados en el viernes... ...y tenemos la oportunidad de oro... ...contra un rival directo... ...que si le ganamos... ...le ganamos... ...le sacamos... ...9 puntos de ventaja... ...amargó la verdad... ...y si no salimos un poquito más... ...de esa zona roja... ...que tan apretada está... ...¿cuánto porcentaje de salvación... ...le daría a Zeki... ...a ganar en Valencia... ...no sé si... ...atreves algo o no... ...pero ganar en Valencia... ...bueno aparte de que es eliminar... ...a un rival... ...pues que prácticamente... ...bueno depende de lo que haga... ...pero es meterte a más distancia... ...¿no?... ...si se la daría a todas... ...ganar en Levante... ...va a ser que también ganamos... ...por inercia y por... ...anímico... ...le vamos a ganar a Navarra... ...sí o sí... ...entonces creo que... ...el partido de Levante es clave... ...para mí como te he dicho al principio... ...es más importante temporada... ...primero porque vamos a ver las cosas diferentes... ...y después porque vamos con una racha... ...de tres partidos consecutivos ganando... ...que esta temporada no... ...no lo habíamos hecho nunca... ...y seguramente a Navarra... ...lo vamos a hundir porque... ...físicamente el equipo está bien... ...está creyendo en lo que... ...en lo que hace... ...y sobre todo cree que... ...que la salvación es posible... ...y que... ...y con este nivel de responsabilidad... ...muchísimos meses atrás... ...pues estaríamos hablando de otro... ...corda fusada... ...y no de un corda fusada... ...que está peleando por los puestos de exenso... ...¿y qué partido esperáis? ...porque Levante se ha metido en un... ...en un jaleo que no sé si... ...alguien podía esperar... ...después de cómo estaban las últimas temporadas... ...pero no ha terminado de reaccionar... ...se ha metido atrás, atrás... ...abajo, abajo... ...último, último... ...y casi que están ante su última bala, ¿no? Sí... ...es su última bala... ...porque ya te digo... ...no creo que si pierde... ...y vuelve a ganar los tres siguientes... ...se salve... ...entonces... ...va a ser un partido... ...que ellos van a tener todo el peso... ...ellos van a querer ganar desde el minuto uno... ...van a tener la presión... ...de la derrota de ellos... ...bueno... ...y nosotros debemos jugar... ...con esa ventaja... ...de que... ...no tiene paciencia... ...hace las cosas bien... ...y que nuestra oportunidad vamos a tener... ...y seguramente... ...si se nos pone de cara a favor de nosotras... ...pues bueno... ...ellos levantan el nerviosismo... ...y vamos a sacar partido de... ...de esa situación... ...eh... ...si yo te doy una cifra... ...tú me dices si es... ...si la ves viable... ...o las firmas o no... ...yo te digo yo que sé... ...30 puntos por ejemplo... ...¿tú crees que con 30... ...eh... ...más que suficiente es aquí o no? Sí... ...yo creo que sí... ...incluso hasta con 29... ...creo que... ...que... ...que los equipos se van a salvar... ...porque... ...hay muchísimo equipo... ...en la pelea por descenso... ...y sobre todo equipos que... ...sempre está entre ellos... ...ahora está Navarra... ...Santa Globoma... ...Dispéren Navarra... ...Córdoba Navarra... ...Levante Antequera... ...Betty Antequera... ...hay muchísimo... ...Chota que también... ...todavía no se ha ido... ...también está ahí... ...hay muchísimo equipo en la pelea... ...y todos no pueden ganar... ...está claro... ...entonces yo creo que... ...incluso hasta con 29... ...se... ...se va a poder salvar... ...los equipos... ...esperemos que nosotros con más... ...será... ...significará que mucho las cosas bien... ...pero bueno... ...yo te diría que con 29... ...estaría ancho... ...te sabes el calendario perfecto... ...el de... ...también el de los rivales y demás... ...lo has mirado mucho... ...porque al final creo que lo habéis tenido que pasar... ...o lo habéis tenido que pasar antes... ...es mucho peor de lo que lo estáis pasando ahora... ...evidentemente... ...porque el equipo ha salido de ahí... ...pero para saber... ...este juega contra el otro tal... ...o te gusta mucho... ...que también es otra opción... ...te gustarte mucho el futbolsal y demás... ...o estar pendiente de todo al milímetro también... ...Zeki... ...sí, al final hemos estado en situaciones muy malas... ...hemos estado en situaciones que... ...digamos la prensa no era favorable... ...el equipo en sí mismo no creía... ...que era posible... ...y bueno... ...entonces se hacían muchos números... ...pero bueno... ...al final es un momento que... ...que estamos bien... ...que los demás rivales saben que Córdoba está bien... ...que Córdoba no es un candidato de SENDE... ...pero es normal... ...que vayamos haciendo cuenta... ...y que todo el equipo vaya mirando... ...primero dónde juegan los... ...los rivales y después... ...ganar... ...pues lo que sí es verdad... ...seguir con esto... ...lo vamos dejando... ...es que... ...cómo está la liga este año... ...lo hemos hablado en otras ocasiones... ...pero es que no ha habido un momento... ...en el que la tabla se haya roto... ...como en otros años por abajo... ...hay equipos que no se están jugando gran cosa... ...al final es verdad que si hay ahí un... ...tironcito ¿no?... ...desde lo que es el octavo clasificado... ...y un poco los demás... ...pero hay un grupo ahí... ...que ha estado prácticamente toda la temporada... ...metido en tres puntos... ...y bueno... ...eso creo que es bueno... ...creo que... ...eso significa que la liga de España... ...es de las mejores... ...que cualquier equipo puede ganar en cualquier lado... ...y bueno... ...eso también es favorable... ...para... ...para que todos los clubes... ...se han enganchado hasta el final... ...la oficina se han enganchado... ...y bueno... ...alguien tiene que bajar... ...nosotros no lo vamos a hacer... ...pero al final alguien tiene que... ...tiene que bajar... ...y Levante es un caso extraño... ...hace dos años estaba jugando... ...la Champions... ...y bueno... ...este año pues... ...no ha conseguido salir de ahí... ...lleva bastante tiempo siendo último... ...y esperemos que tampoco salga... ...que el viernes no sea cuando salga... ...pero bueno... ...al final es... ...es así... ...otro año que siempre se ha decantado... ...muy rápido los dos últimos... ...y este año pues... ...mira... ...estado todo demasiado chichado... ...y... ...y seguramente haya sorpresa... ...yo creo que lo me ha sorpreso... ...pero bueno... ...a ver qué pasa... ...bueno pues a ver qué pasa... ...estaremos ahí para contarlo... ...zequi que es un auténtico placer... ...tenerte por aquí como siempre... ...gracias por habernos atendido... ...mucha suerte contra el Levante... ...que esto está ya... ...casi casi a punto de caramelo... ...gracias por habernos atendido... ...muchas gracias siempre a vosotros... ...gracias ahí a... ...Ezequiel Montero... ...zequi que nos ha atendido... ...antes de... ...de un partido... ...clave fundamental... ...como lo son todos los que tiene... ...el Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...en este caso... ...el que va a jugar este fin de semana... ...frente al Levante... ...luego ya saben... ...tendrá que recibir en vista alegre a Rivera Navarra... ...dos duelos directos... ...y ya cerrará la liga... ...midiéndose a el Pozo de Murcia... ...a domicilio... ...y a Valdepeñas en casa... ...que son dos partidos... ...que cuando uno empieza la temporada... ...tiene marcado en rojo... ...como partidos difíciles... ...partidos complicados... ...pero veremos... ...en función de... ...de cuál sea su situación clasificatoria... ...si tienen asegurada o no una posición... ...y no pueden subir o bajar... ...si prefieren reservar jugadores... ...en fin, que eso... ...lo iremos viendo... ...en el transcurso del próximo mes... ...pero lo más importante... ...es que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...insisto, depende de sí mismo para salvarse... ...tiene ese partido frente al Levante... ...en caso de victoria... ...ya lo habéis escuchado... ...Azequi, ¿no?... ...cifraba en torno a los 29 puntos... ...la salvación... ...pues en caso de ganar al Levante... ...prácticamente... ...tendría ese objetivo... ...también en palabras de Zequi... ...o en la creencia esta que tiene Zequi... ...el victorio del Córdoba... ...pues prácticamente... ...atada una temporada más... ...en primera división... ...así que de eso... ...iremos hablando también... ...que queda de temporada... ...pero también tenemos que hablar... ...de otro equipo cordobés... ...que también va de verde... ...pero en otro ámbito totalmente diferente... ...como es el del motociclismo... ...que ha arrancado el Mundial de Superbikes... ...y ya saben que tenemos ahí... ...una figura... ...que es la de Pepe Osuna... ...que no pudo brillar en el inicio de este campeonato... ...porque sufrió una fuerte caída... ...que lastró a Pepe Osuna en el inicio... ...de este Mundial... ...fue un fin de semana complicado... ...pocas las complicadas también... ...este circuito neerlandés principalmente... ...por las difíciles condiciones climatológicas... ...que estaban afectando... ...a esta zona típica... ...por otro lado del lugar en el que estábamos... ...llegaba Pepe Osuna como gran campeón... ...del año 2022, campeón de España... ...y en la primera carrera que era... ...lo que se dice siempre... ...no es una de las carreras más complicadas... ...porque no se conoce la pista... ...por parte del piloto... ...las previsiones meteorológicas tampoco eran... ...en adaptarse a la pista... ...entrar dentro de ese grupo... ...que conformaba... ...o que se agrupaba... ...dentro de... ...de la parte grande de la parrilla... ...por así decirlo ¿no?... ...los grandes favoritos... ...estaban ahí agrupados... ...prácticamente en dos segundos... ...pero bueno al final... ...durante el fin de semana ya... ...ya decimos que... ...que tuvo un inicio complicado... ...porque en un... ...pues en un momento de la prueba... ...sufruir la situación en casa... ...porque el equipo cordobés... ...se tendrá en dos semanas... ...esta cita del Mundial de Superbikes... ...en Montmeló... ...en el trazado mítico... ...Montmeló de... ...de Cataluña... ...de España... ...para después... ...marcharse hasta Cheste... ...al circuito de Valencia... ...o sea que bueno pues... ...ahí estaremos también... ...muy pendientes de lo que haga la figura de... ...de Pepe Osura... ...del bravo piloto... ...del Deza Box 77 Racing Team... ...al que seguro que... ...le va a valer de mucho... ...esta experiencia que ha tenido... ...en el Mundial de Superbikes... ...o en este inicio... ...del Mundial de Superbikes... ...en el mítico circuito... ...el mítico trazado de Asen... ...estaremos pendientes insisto... ...de Pepe Osuna... ...y por extensión... ...del Deza Box 77 Racing Team... ...con esto... ...lo que queremos ahora también... ...es daros un pequeño consejo... ...porque ya sabéis que lo venimos dando... ...los damos normalmente... ...aquí en PTV Telecom... ...y yo sé que ustedes están cansados... ...¿no?... ...de la gente que os dice... ...aquello de que... ...no le va bien Internet... ...¿no?... ...o que al final... ...llaman por teléfono a su compañía telefónica... ...y al final siempre les atienden máquinas... ...si no les atienden personas... ...bueno pues lo que tenéis que hacer en ese caso... ...es hablarle a todos aquellos que os digan ese tipo de cosas... ...de PTV Telecom... ...y ya que estáis... ...pues también le habláis de su plan Amistad... ...porque... ...con PTV Telecom... ...tanto tú como el amigo... ...el recomendado que llegue a la familia de PTV Telecom... ...os podréis acoger al plan Amistad... ...un catálogo de regalos... ...que trae muchísimas cosas... ...y una variedad enorme... ...cosas muy muy chulas... ...dentro de ese catálogo... ...que pueden ser para ti... ...cliente de PTV Telecom... ...y para ese amigo... ...recomendado, familiar... ...que también se adhiera a la familia de PTV Telecom... ...es muy sencillo... ...¿cómo podéis saber qué regalos hay dentro de ese catálogo Plan Amistad?... ...bueno pues podéis meteros en www.planamistad.com... ...o podéis llamar... ...al 1650 para pedir más información... ...o para adheriros... ...insisto a esa... ...esa promoción de Plan Amistad... ...ya sabéis... ...que aquí en PTV Telecom... ...quien tiene un amigo tiene un tesoro... ...eso por descontado... ...pero en PTV quien tiene un amigo... ...además también tiene un regalo... ...con este consejo que tenemos aquí en PTV Telecom... ...nosotros vamos a hacer un mini alto en el camino... ...y enseguida volvemos... ...con más cantera, con más deporte... ...porque vamos a charlar un ratito de pádel... ...con Francisco Arrebola... ...de la Federación Andaluza de Pádel... ...y después también tenemos que hablar con Paco Bustos... ...entrenador del Ángel Jiménez Puente Genil... ...que está persiguiendo ser el Euro Ángel Jiménez... ...a ver si tiene suerte en este tramo final... ...así que no os mováis que en un ratito... ...seguimos por aquí con más cantera... ...venga pues por aquí seguimos... ...en la cantera camino de las 10 de la noche... ...y nosotros como decíamos al principio... ...vamos a charlar también de pádel... ...lo vamos a hacer de forma semanal... ...vamos a ir teniendo una sección aquí semanal... ...en este espacio en la cantera... ...para charlar de este deporte... ...para charlar de actualidad... ...para charlar con protagonistas... ...hablar de la cantera, de los que vienen... ...hablar un poquito en general ¿no?... ...de torneos y de todo lo relacionado... ...insisto, con el mundo de la pala... ...y que cada vez tiene más adeptos... ...y cada vez tiene más difusión... ...y cada vez se está convirtiendo en un deporte... ...mucho más llamativo, mucho más grande... ...lo vamos a hacer con un experto en la materia... ...en muchas cosas... ...así que que lo diga él... ...Paco Arrebola, Paco que tal muy buena... ...buenas tardes... ...que digo que tú eres muchas cosas... ...eres árbitro de la Federación Andaluza de Pádel... ...muchas cosas... ...soy bueno presidente en Club Deportivo... ...Amigos Pádel Córdoba... ...donde intentamos hacer actividades... ...en muchos clubes de Córdoba y provincia... ...soy árbitro nacional de Pádel... ...soy responsable territorial de la Federación Andaluza de Pádel en Córdoba... ...soy como mucha gente dice... ...reconozco muy bien el Pádel menos jugar bien... ...sabe eso ya he tenido que desistir... ...me conformo con devolver bola... ...que ya en el Pádel es bastante... ...bastante, bastante... ...como ya se te complique con la pared... ...ya es más difícil todavía... ...Paco, yo te estaba diciendo un poco más o menos grosso modo... ...en lo que va a consistir... ...la excepción esta semana que vamos a ir teniendo... ...pero quiero escucharlo de ti... ...¿qué vamos a tratar aquí para quien nos esté viendo que diga... ...me gusta el Pádel... ...quiero saber que van a tocar por aquí... ...¿cómo se lo vendría Paco Arrebola? Bueno, pues vamos a intentar informar sobre Pádel... ...el qué... ...pues bueno, la idea es... ...comunicar todos los resultados que nuestros jugadores de Córdoba y provincia... ...obtengan a nivel provincial, a nivel autonómico, a nivel regional... ...queremos también dedicar de vez en cuando alguna entrevista... ...a algunos deportistas que lo merezcan... ...o tengan algo realmente que contar y sea interesante para el Pádel en Córdoba... ...eh, queremos también abrir una sesión con un número de teléfono de WhatsApp... ...para que cualquier espectador, cualquier amante del Pádel... ...quiera consultar cualquier cosa sobre normativas, sobre torneos, sobre federaciones, etcétera... ...pues les contestaremos o intentaremos hacer lo mejor posible semanalmente... ...y bueno, pues también otra sesión, otra parte será comunicar qué torneos tendremos... ...pues el próximo fin de semana, el siguiente, tanto federados como no federados... ...y promocionar así un poco todos los clubes de Córdoba y todos los torneos... ...de cualquier carácter que se hagan en Córdoba. Pues sí, porque yo siempre digo que más allá del World Pádel Tour, ¿no?... ...o el deporte de la pala, de la raqueta, ¿no?... ...de esto de tenis, pádel, tienen muchas ramas, ¿no?... ...y al final no es solamente lo que se ve, no sé, ¿no?... ...en el ATP o en la ATP, en la WITDA o en el World Pádel Tour... ...que esto tiene muchas ramificaciones, hay mucha cantera... ...hay muchos torneos de menor nivel que estos que los que salen en la tele... ...que esto del mundo del pádel mueve cada semana muchísimos torneos a lo largo del territorio. Mucho, pero mucho, mucho, tanto que te puedo decir porque no lo digo yo... ...ha salido en grandes cadenas de televisión, por encuestas y por demás... ...que dicen que el pádel es el tercer deporte más practicado en España... ...eso no significa que tenga más federados, no, significa que es el más practicado... ...hoy día, y esta mañana lo comentaba con un amigo que hace promociones de viviendas... ...no se concibe una urbanización que no tenga una pista de pádel... ...eso hace 20 años no existía... ...hoy día, al margen de la piscina, lo segundo que demandan los inquilinos... ...es una pista de pádel, eso significa que se practica mucho... ...y se practica mucho de manera amateur... ...y también hay que darle su importancia, su movimiento... ...hay mucha gente que cambia la normativa, no lo sabe, llegan a un torneo... ...y bueno, pues para eso estamos, para explicarlo, para darle publicidad... ...y para que la gente sepa cómo se juega este deporte... ...que aparte de ser un deporte, yo creo que es una actividad social muy importante... ...porque hay una relación social entre las personas que juegan... ...se llama mucho en el pádel tercer tiempo, no se concibe jugar al pádel... ...si después no hay un tercer tiempo de una cervecita, de una charla... ...y de un ratito entre amigos. Te iba a preguntar un poco, ¿cuál era la salud del pádel en Córdoba? Más allá, insisto, de los grandes referentes que tenemos todos en la cabeza... ...a nivel profesional, la salud de este deporte en Córdoba... ...tú que lo ves como árbitro, lo ves como presidente de un club... ...lo ves como parte de la federación, va creciendo cada vez más... ...tiene buena salud, goza el pádel en Córdoba de buena salud, Paco. Sí, yo creo que el pádel goza de buena salud... ...porque es que veo jugar a gente de absolutamente todos los niveles... ...y lo más bonito de todo es que veo disfrutar a la gente... ...de todos los niveles, o sea, hay gente que devolviendo una bola... ...grita de alegría, porque ha conseguido devolver una bola... ...hay gente de muy alto nivel, que hacen puntos espectaculares... ...y disfrutan, entonces, yo creo que disfruta el pádel una salud estupenda... ...creo que cada vez es mayor, yo tengo muchas veces demanda... ...de gente que ni siquiera tiene palas, pero que se apunta a jugar pádel... ...y pide, oye, ¿tenéis palas para prestarme que no tenemos?... ...o sea, fíjate tú hasta dónde llegamos, o sea, no tengo pala... ...pero quiero jugar al pádel, ¿no?... ...creo que la salud es muy bonita, creo que los clubes en Córdoba... ...lo están haciendo bien, se están montando clubes nuevos... ...cada vez son más profesionales, se cuidan más... ...y creo que la gente está disfrutando, está disfrutando hoy día mucho de este deporte. Eso a nivel también amateur, que es verdad que hay mucha demanda... ...hay mucha gente que quiere jugar, pero centrándonos un poquito más... ...en esto de las competiciones, en los diferentes rangos, torneos... ...¿qué tenemos esta semana, Paco, que pueda ser llamativo, próximos torneos?... Bueno, esta semana en particular no he visto nada destacable... ...sí, el fin de semana del 5 o 7 de mayo tenemos en Córdoba... ...por suerte, un campeonato de Andalucía de equipos veteranos de tercera... ...donde participa Arruzafa con dos equipos, Figueroa con dos equipos... ...Sierra Morena con un equipo, Califa con un equipo... ...y bueno, en total son 27 equipos, la verdad que se nos ha disparado un poco... ...estamos hablando de que vienen más de 350, entre 350 y 400 jugadores... ...a Córdoba, en un fin de semana de patios... ...que vamos a intentar darle también la promoción que Córdoba se merece... ...y bueno, tenemos un torneo federado espectacular... ...como sede principal es el Club Califa, la antigua Facultad de Agrónomos... ...y evidentemente vamos a tener que tirar de un par de clubs más en Córdoba... ...y están todos los cordobeses invitados a ver esos partidos... ...de gente veterana, gente veterana que muchos han jugado a su World Paddle Tour... ...y son gente que disfruta hoy día sin la presión de la competición a tope ¿no?... ...y luego bueno, pues hay también algún torneo en el Santuario... ...y hay alguna cosita más que ya el miércoles que viene pues especificaremos... ...y promocionaremos un poquito más. Hablábamos antes de la salud, de la que goza en Córdoba el padel... ...pero claro, cuando tienes dos estiletes por ejemplo como los que hay en el World Paddle Tour... ...tan llamativos me refiero ¿no?... ...la figura de Javi Garrido, de Chico ¿no?... ...de Puente Genil... ...eso me imagino que también es... ...no sé si allana mucho el terreno para los que tenéis como misión también darle difusión... ...y generar cada vez más adeptos y al final tener dos palas así ¿no?... ...entre los 30 mejores del mundo pues... ...hombre, sin duda el tema de tener a dos jugadores como Javi y Sisco... ...son siempre un apoyo y siempre tienen un respaldo personal, familiar, aficionados... ...etcétera, sin duda ¿no?... ...pero ya digo que al margen de personalismo... ...el padel es un deporte que está gustando mucho... ...se relaciona muchísima gente... ...y bueno, no hay más que ver los grupos de padel que existen actualmente en los teléfonos de WhatsApp... ...donde montan partidos y se apunta gente que no se conoce ni entre ellos... ...o sea, es algo bárbaro decir no te conozco... ...pero me apetece jugar un partido hoy a las 7 en un club, en otro... ...y si nos llevamos bien seguiremos jugando y si no probaremos otras personas... ...lo importante es jugar y disfrutar. Bueno, decías tú antes también Paco esto de que querías responder dudas de la gente... ...que nos esté viendo, que tenga su duda o quiera algún tipo de información... ...había habilitadas algunas herramientas ¿no?... ...tenéis habilitadas algunas herramientas por ejemplo para decirlas, para trasladarlas evidentemente. Sí, bueno, tenemos un teléfono que es el del Club de Padelcorp... ...que es el 649-511-079... ...a cuyo WhatsApp se puede hacer cualquier tipo de consulta, repito, normativas, torneos... ...que todo lo que nosotros podamos resolver lo vamos a hacer encantados... ...hoy día el tema del punto de oro es una cosa que todavía mucha gente no entiende... ...en los mixtos a la hora de sacar no saben que no se elige el que resta... ...sino que si saca el hombre recibe el hombre, cositas de este tipo que no son muy habituales... ...y cuando llega un torneo pues te dejan un poquito fuera de juego... ...y bueno, pues si alguien tiene dudas, tiene consultas, encantado de responderle. ¿Cuál es la que más se repite Paco a estas dos concretamente? Hoy día el punto de oro, el punto de oro todavía mucho amateur... ...no evidentemente ya quien compite, pero es una norma que está en la Federación Española de Padel... ...y como yo digo, ya esto de jugar con la ventaja pues teóricamente no existe... ...si el fútbol dice que el penalti en vez de 11 metros es a 12, es a 12 siempre ya... ...no se seguirá jugando a 11, si la Federación Española de Padel dice que ya no se juega con ventaja... ...y se juega con punto de oro, pues los torneos, los partidos hay que acostumbrarse a jugar con el punto de oro. Me parece que le da más emoción desde luego que... Yo, a mí, hay gente de todos los colores, ¿no? Yo he visto partidos interminables por culpa de las ventajas, ventaja arriba, ventaja iguales... ...ventaja al contrario, otra vez arriba, otra vez abajo y son partidos interminables... ...y no le veo mucho sentido, yo creo que cuando un punto es decisivo hay que jugársela... ...hay que tener cabeza fría y a que saber jugar esos puntos de oro. Hay gente, hay gente que entrena los puntos de oro para saber en ese momento... ...cómo jugar y cómo responder, pues hay que aprender. Sí, sí, yo de hecho creo que hasta, fíjate que lo elevaría también a otro deporte de raqueta... ...como el tenis que se ha probado en algunos casos y demás, pero yo creo que sería hasta bueno... ...y restaría un poco esa ventaja del sacador, ¿no? ...la gran ventaja del que es gran, gran sacador y... ...pero bueno, eso ya es otra historia, pero el punto de oro, insisto, en el pádel... ...creo que en eso sí que tienen esa ventaja, sobre todo del show, ¿verdad? ...porque también hay más tensión, hay más emoción en un momento determinado... ...un break que no se espere, en fin, que... Yo recuerdo en muchos partidos del World Padel 2 que cuando hay una ventaja... ...estando en un club o estando en la pantalla y estando en el bar tomando unas cervezas... ...todo el mundo, hay una ventaja y bueno, alguno mira, alguno está pendiente... ...pero bueno, es una ventaja, hoy día cuando hay un punto de oro... ...todos están mirando la pantalla, eso será porque es más llamativo, porque es más... ...de drogues y tiene más espectáculo. Paco, lo vamos a dejar por aquí, no sé si quieres añadir algo tú, algo que te apetezca decir... ...o algo que quieras de cara a la semana que viene, pero... Nada, la semana que viene espero a todos, cualquiera que quiera haciendo consultas... ...las puede hacer al teléfono que hemos comentado... ...y ya la semana que viene pues entraremos más en detalle de información específica del padre. Muy bien, entraremos también dentro de ese torneo de veteranos... ...que va a tener lugar el fin de semana el 5 o 8 de mayo... ...y estaremos también para contarlo la semana que viene... ...y luego darte también evidentemente crónica de lo que haya sido, etcétera, etcétera... ...así que por aquí nos vamos a quedar en PTV con esta sección de pádel semanal... ...que va a dirigir aquí Paco Arrebola... ...que yo le voy a agradecer que haya estado esta noche por aquí Paco... ...muchas gracias por habernos acompañado... ...y a los amantes, insisto, de la pala, del deporte de raqueta... ...o en este caso de pala como es el pádel... ...que estéis por aquí pendientes durante los miércoles, eh... ...durante cada miércoles en este espacio... ...para saber un poquito más de actualidad... ...y todo lo que tiene que ver con el mundo del pádel. Nosotros después de haber charlado con Paco... ...queremos hablar con otro Paco... ...que es entrenador del Ángel Jiménez... ...con Paco Bustos, el técnico cordobés... ...que lleva las reinas del equipo de Puente Genil... ...y ojo que está soñando, eh... ...con ser el Euroángel de Puente Genil... ...es complicado, el Euroángel Jiménez... ...porque, bueno, pues es complicado, ¿no?... ...llegar a esa zona europea... ...pero lo va a pelear... ...el cuadro pontano que ahora tiene tres semanas de parón... ...antes de jugar precisamente ante el segundo clasificado... ...el Balón Mano Ciudad Encantada... ...pero bueno, lo va a pelear, insisto... ...el Ángel Jiménez de Puente Genil... ...así que nosotros nos vamos a ir despidiendo... ...esta edición de La Cantera... ...con esa entrevista que le hacíamos ayer... ...por incompatibilidad de horarios, entrenamientos... ...en fin, es complicado poder cuadrar en unas horas... ...pero lo hicimos ayer... ...hablamos con Paco Bustos... ...el técnico del Ángel Jiménez de Puente Genil... ...que nos daba su valoración sobre lo que va de temporada... ...y sobre ese sueño que persiguen de meterse en Europa... ...así que, con Paco Bustos... ...y con el Ángel Jiménez de Puente Genil... ...nosotros vamos a despedir esta semana... ...agradeciéndoles, como no... ...a Pablo Ramírez y al compañero Merino... ...que han estado haciendo posibles de realización... ...esta edición de La Cantera... ...y como no, a todos y a todas... ...por haber estado cerca un miércoles más... ...nos quedamos con Paco Bustos... ...gracias por haber estado ahí, chao. Venga, pues seguimos por aquí por La Cantera... ...sigue el turno, por tanto, para el deporte... ...y como decíamos al principio... ...vamos a hacer este parón en medio del programa... ...para hablar de Balonmano... ...en esta entrevista que vamos a hacer por Skype... ...porque tenemos con nosotros al entrenador del Ángel Jiménez... ...un Paco Bustos, que está haciéndolo sensacional... ...francamente bien con el Ángel Jiménez... ...lo tiene a falta de cuatro jornadas ahí... ...para el final de la Liga Sobal... ...a tiro de Europa incluso... ...o sea, con opciones de llegar a Europa... ...es verdad que ha perdido los dos últimos partidos... ...pero lleva una racha espectacular... ...el equipo de Puente Genil... ...que ha vuelto a salvar la categoría... ...que va a estar otro año más en Asobal... ...de decir que el éxito ya está garantizado... ...pero se va a permitir el lujo, el gustazo... ...de intentar, oye, por qué no... ...pelear por meterse en esos puestos altos... ...intentar llegar a zona europea... ...perdió este pasado fin de semana... ...en el Miguel Sala después de muchísimo tiempo... ...pero estuvo muy muy cerca... ...de conseguir un gran resultado... ...incluso ganar a todo un gran Oyers... ...que llegaba a la cita como tercer clasificado... ...es decir, que el Ángel Jiménez... ...está dando pasos hacia adelante... ...y que nos está haciendo soñar a todos... ...a los que nos dedicamos a esto... ...el mundo del deporte... ...con por qué no intentar ver al Ángel Jiménez por Europa... ...es difícil, quedan cuatro jornadas... ...pero oye, por qué no soñar... ...ahí está el límite en los 29 puntos... ...así que con él vamos a hablar... ...con el bueno de Paco Busto... ...bueno amigo de esta casa también... ...que ya nos está esperando al otro lado de Sky... ...por ahí lo tenemos... ...Paco Busto, ¿qué tal? Muy buenas, Paco... Hola, buenas tardes... ...que no me equivoco, eh... ...vaya temporadón que estés haciendo... ...que eso es indudable... ...pero que a falta de cuatro jornaditas... ...está todo por decidir... ...bueno, por lo menos tenemos... ...tenemos opciones de... ...de mejorar la histórica clasificación... ...que al octavo puesto, ¿no? ...y bueno, y con la tranquilidad... ...de hace muchas jornadas de... ...de estar salvado... ...yo creo que... ...que eso es lo más importante... ...eh, Paco... ...el otro día se perdió contra... ...contra Granollers... ...eh, pero... ...un resultado que el que lo vea... ...27-31... ...bueno partido ahí ajustado y demás... ...pero fue una derrota engañosa... ...sí, fue un partido muy trabajado... ...y la verdad es que... ...que bueno, que tuvo mucha... ...mucha importancia de cara a portería... ...su portero hizo un porcentaje brutal... ...un 40 y pico por ciento... ...los nuestros también estuvieron muy bien... ...pero creo que cuando tuvimos el partido... ...remontando empate... ...con opciones para poner uno delante... ...apareció Rangel... ...y creo que ahí ya nos costó... ...nos costó un poco más... ...pero eso fue al final del partido... ...no, luego ya tirar la defensa para arriba... ...para intentar remontar esos dos goles de diferencia... ...y terminar con el resultado... ...pero estuvimos el partido todo... ...todo el encuentro estuvimos ahí con opciones... ...y se luchó... ...pero bueno, venía a ganar yet... ...tercer clasificado como tú has dicho... ...y además... ...en la Final Four... ...eliminando a Frebu en su casa... ...que no es poco... ...pero fíjate que hubo momentos del partido... ...en el que incluso ellos... ...meten acelerón... ...hacen un parcial importante... ...pero sois capaces de rehaceros... ...hasta tal punto... ...lo que decíamos... ...de estar igualados... ...a falta de poco para el final... ...luego ya pues bueno... ...el tramo final ellos también imponen... ...un poco más esa calidad... ...pero está claro Paco... ...que el equipo año a año... ...da pasos hacia adelante también... ...a nivel competitivo... ...y este año creo que está siendo... ...una clara muestra de esto... ...sí, estamos rendiendo muy bien en casa... ...los que eran partidos fuera... ...es muy complicado y es Cuenca... ...que está jugando a la segunda plaza... ...y luego tenemos dos en casa... ...y terminado en Virazuela ¿no?... ...y en casa este año ha sido muy importante... ...para nosotros... ...muy pocos equipos han sacado... ...han sacado puntos de aquí... ...y Barça ganó ya y han ganado... ...y Logroño... ...y Cuenca y Alemania han empatado ¿no?... ...y son equipos todos que están arriba ¿no?... ...y bueno año a año se va haciendo... ...lo que se puede... ...el problema es que bueno... ...somos un club pequeñito... ...que es nuestro objetivo principal... ...la salvación y como tú dices soñar ¿no?... ...pero hay que tener los pies en el suelo... ...y saber que es muy complicado... ...sí pero bueno oye... ...el gustazo os lo estáis llevando ¿no?... ...porque el objetivo es el que es... ...que eso es lo que hemos estado hablando ¿no?... ...salvar la categoría... ...yo firmo muchos años así ¿eh Paco? ...sí yo lo... ...y se lo decía a los jugadores ¿no?... ...como profesional... ...firmaba muchos años salvados... ...tan pronto ¿no?... ...pero como deportista también... ...es verdad que somos ambiciosos ¿no?... ...y ya que está eso ahí pues bueno... ...se te queda un poco más a voz de boca... ...sobre todo con León... ...que creo que pudimos hacer un poco más ¿no?... ...pero bueno... ...los resultados están ahí... ...son... ...va a ser... ...11 temporada de Llanazobal... ...la que viene si Dios quiere... ...y no pasa nada... ...y muy contento de la temporada... ...pero siempre siempre siendo ambiciosos ¿no?... ...el deportista así no quiere perder nunca... ...yo me acuerdo Paco que esta misma temporada... ...hablábamos al principio... ...hemos hablado en varias fases de la temporada... ...¿te acuerdas que al principio las cosas no... ...no estaban saliendo del todo... ...y tú decías bueno sí sí... ...pero espérate porque esto es largo tal... ...¿dónde ha estado ese cambio?... ...en qué momento se produce ese tirón ¿no?... ...para ver lo que estamos viendo hoy de Ángel Jiménez?... ...bueno menos que hacerte... ...si no no estaría... ...no sería entrado de Ángel Jiménez... ...porque las cosas se pusieron mal ¿no?... ...pero bueno yo creo que al final... ...como te digo somos un club pequeño... ...y el problema es los cambios de plantilla ¿no?... ...que son plantillas que tienen calidad... ...apostamos por gente que a lo mejor... ...en su equipo no ha tenido suerte... ...pero sabemos que tienen calidad... ...y hay que hacer cada año... ...cada año volver a inventarse ¿no?... ...y te comentaba la pretemporada fue muy corta... ...el equipo trabajó muy bien... ...pero sabíamos que íbamos a tardar ¿no?... ...y el club gracias a Dios tuvo paciencia... ...y los resultados llegaron ¿no?... ...yo creo que el equipo ha llegado a un buen nivel de juego... ...a un muy buen nivel competitivo... ...y a muestrar los puntos que llevamos ¿no?... ...esto de parar ahora Paco... ...tanto tiempo... ...¿es bueno o malo regular?... ...a mí no me gusta... ...el parón de Navidad nos vino mal... ...aunque después empezamos bien la segunda vuelta... ...y este parón... ...lo que pasa es que bueno... ...es así ¿no?... ...hay selecciones... ...luego hay copa de rey... ...que nosotros lo eliminó Guadalajara... ...pero si es verdad que a veces el calendario... ...tienes tres partidos seguidos... ...sábado, miércoles, sábado... ...en Semana Santa... ...y sin embargo ahora para dos semanas... ...es lo que hay... ...los deportistas nos mandamos en estas cosas... ...y lo que hacemos es adaptarnos y ya está... ...bueno ahora... ...¿qué aprovechas Paco para este tiempo?... ...no sé ¿en qué inciden más con el equipo... ...en estas tres semanas?... ...porque bueno al final también hay tiempo para trabajar ¿no?... ...que esa es la parte positiva... ...pero en qué incides ahora... ...aunque vas a incidir en estas tres semanas?... ...esta primera semana de recuperar a gente... ...también Tincho y Erekle están fuera... ...están en selección... ...y somos muy pocos... ...somos 15 en plantilla... ...quedamos 13 y dos son porteros ¿no?... ...y vamos a intentar recuperar físicamente... ...Javi García está tocado... ...Xavi está tocado... ...Antonio está tocado... ...y va a ser 3-4 días de entrenamiento muy suavito... ...más aspecto de fuerza... ...de algo de técnica individual y poca cosa... ...la semana que viene ya empezamos a trabajar... ...digamos más aspectos tácticos... ...más aspectos colectivos... ...que espero tener a la gente recuperada... ...que viene la de la selección... ...y la última ya es prepartido... ...la última ya es preparar el partido de Cuenca allí... ...y preparar los partidos que nos quedan... ...que ya cuando empezamos con Cuenca... ...está terminado como quien dice... ...hablando de los partidos que quedan... ...Paco, los entrenadores soleís decir aquello... ...y con razón... ...y bien tirado aquello de... ...nos vamos pensando en el partido a partido... ...etcétera, etcétera ¿no?... ...pero tú te sabes bien el calendario... ...me lo has dicho antes al principio... ...te sabes bien lo que queda... ...sabes que está ahí la acción de Huesca y Benidorm... ...que son dos partidos ahí en el Miguel Sala... ...oye, esos dos partidos... ...sobre todo los de casa ¿no?... ...con lo bien que ha estado este año el equipo... ...que de hecho rompió la racha el otro día... ...mientras ganó ayer y estuvo ahí... ...bueno, es lo que tiene que ser el Ángel Jiménez... ...no es un equipo que en el Miguel Sala... ...ahí se escape poco... ...sí, es importantísimo... ...a nosotros ya ha sido muy importante esta temporada ¿no?... ...y queremos terminar... ...por lo más alto ¿no?... ...si consiguieramos esos dos puntos... ...pensar como tú dices... ...en el futuro primero viene Cuenca... ...pero si consigues cuatro puntos... ...pues casi... ...creo que llegamos a la máxima puntuación conseguida... ...aseguramos el octavo puesto... ...y por qué no soñamos con el séptimo... ...incluso segundo resultado de la Vega y León... ...con sexto ¿no?... ...es importante que sigamos... ...lo que pasa es que también es difícil... ...porque vamos a un Cuenca que es segundo... ...la opción de Europa está muy lejana... ...el jugador también es verdad que... ...a final de temporada... ...que el objetivo está cumplido... ...hay muchas cosas... ...es muchas cosas en el entorno de deportistas... ...y es complicado ¿no?... ...es complicado mantener la tensión hasta el final... ...y más cuando ya está salvado... ...cuando está cumplido el objetivo ¿no?... ...pero yo creo que... ...que hemos sido profesionales todos... ...siempre y que... ...y que vamos a dar lo máximo... ...y por lo menos intentarse se va a intentar... ...se va a intentar con Cuenca allí ¿por qué no?... ...se va a intentar los dos partidos en casa... ...que son importantísimos... ...y poner el broche de oro en... ...en Vidasoa ¿no?... ...en Irún... ...que bueno... ...que la décima temporada termina allí también es bonito... ...sí sí... ...no bueno... ...el caso es un poco lo que decíamos antes ¿no?... ...que oye... ...os habéis ganado el derecho ¿no?... ...a disfrutar también de... ...de estos partidos en esos escenarios... ...sin la presión... ...de estar en la parte baja... ...de tener que sumar los dos puntos... ...así que... ...eso es importante... ...eh... ...entonces entiendo también Paco que... ...soñar siempre es legítimo y está esa opción ahí... ...hay que pelearla... ...pero se van un poquito los ojos a... ...a la próxima temporada... ...ya sabes algo... ...por dónde van a ir los tiros... ...tienes algo decidido... ...se planifica... ...se intenta planificar pronto... ...en este club es difícil... ...difícil porque... ...somos un club muy humilde... ...y... ...hay que cerrar el presupuesto antes de... ...antes de planificar... ...pero si se están pensando cosas desde hace tiempo... ...lo que pasa que... ...que bueno... ...que nosotros vamos... ...con lo que somos... ...pequeñitos honrados y trabajadores... ...no como quien dice... ...y ahí tiramos... ...está claro que si ya se está pensando la temporada siguiente... ...el primero... ...no sé si me vas a preguntar... ...pero ya te lo digo... ...terminando de intentar cerrar la renovación del entrenador... ...que yo creo que en un par de semanas estará hecha... ...pero incluso te puedo decir que... ...incluso sin estar renovado con Jesús Siménez... ...hablo continuamente del proyecto de la temporada que viene... ...¿no? ...porque sabemos que vamos a llegar a un acuerdo... ...entonces con... ...mira ya que... ...a que el año que viene haya un equipo competitivo por supuesto... ...pues te lo iba a preguntar... ...ya que me lo has dicho tú... ...bueno porque es sencillo al final trabajar... ...¿no? ...cuando hay sintonía y este tipo de cosas... ...oye... ...encontrar un sitio así... ...imagino... ...además alguien de la casa ¿no? ...alguien de Córdoba... ...encontrar un proyecto así... ...pues para qué va uno no a pensar en más allá... ...o en otras cosas... ...y aquí pues tiene también su... ...su tranquilidad, su comodidad ¿no? ...yo ahora mismo estoy a gusto... ...si no pasa... ...en el deporte pueden pasar muchas cosas ¿no? ...en horas... ...pero si no pasa nada raro... ...yo continuaré... ...el club también me ha manifestado... ...quiere continuar... ...lo único que hay que es... ...sentarnos... ...plasmarlo en un papel... ...y tirar para adelante ¿no? ...no... ...luego... ...yo no engaño a nadie... ...ni el club tampoco... ...los ciclos se acaban... ...y cuando se acabe por su parte... ...por la nuestra o por la mía... ...se comunicará... ...pero yo pienso que todavía nos queda tiempo... ...oye... ...y da tiempo Paco a... ...a disfrutar... ...de todo lo andado... ...de lo que llevas haciendo en Puente Genil... ...de lo que sigues haciendo ¿no? ...porque al final... ...el Ángel Jiménez está... ...está creciendo... ...da tiempo a... ...desde dentro disfrutarlo de alguna manera Paco... ...o al final la vorágine esta del día a día... ...de los partidos... ...¿no te permite o no le permite a uno verlo con la perspectiva... ...de lo que está consiguiendo realmente? Es complicado... ...yo creo que... ...como he sido jugador... ...yo creo que el jugador lo disfruta más que el entrenador... ...es complicado... ...el entrenador termina el... ...el domingo en este caso... ...y yo ya estaba pensando... ...comiendo con mi familia... ...estaba pensando en Cuenca que me faltan tres semanas ¿no? ...es un defecto que tengo... ...que tenemos creo que todos los entrenadores... ...y yo en mi parte estoy intentando arreglarlo ¿no? ...intentando desconectar un poco más y disfrutar de lo que... ...de lo que se consigue ¿no? ...y que no me afecte tanto al nivel personal... ...lo que no se consigue... ...pero bueno... ...yo creo que al final de junio... ...si conseguimos mi renovación... ...si conseguimos hacer un equipo competitivo... ...pues tendremos un par de semanas para descansar un poquito... ...y coger pilas para lo que venga. Bueno pues seguro que lo que vendrá o lo que venga seguro que es bueno Paco... ...porque bueno pues ahí está ¿no? ...la calidad que demuestras en los banquillos... ...también bueno la profesionalidad... ...lo que es la institución de Ángel Jiménez... ...es decir que cuando se juntan las dos buenas ramas... ...pues el trabajo solo puede salir bien... ...así que está de enhorabuena a Ángel Jiménez... ...y está de enhorabuena también a Paco Bustos. Paco que es un auténtico placer ¿eh? ...como siempre tenerte por aquí... ...ya sabes que el PTV es tu casa... ...y ojalá que podamos hablar... ...oye vamos a soñar ¿por qué no? ...que nos hemos ganado el derecho... ...a ver si a falta una jornada o lo que sea... ...pues tenemos opción de hacer otra de estas... ...de decir oye pues como ganemos en Irún... ...verás la que formamos. Ojalá, sería increíble... ...y toda la plantilla en el club lo sueña... ...pero hay que ser realista y es complicado. Paso a paso y los pies en el suelo... ...eso sí que es verdad. Paco un auténtico placer ¿eh? ...mil gracias por haber atendido la llamada de PTV. Muchas gracias a vosotros. Gracias Paco Bustos... ...gracias al entrenador del Ángel Jiménez de Puente Genil... ...que tiene los pies en el suelo... ...que sabe lo complicado que es el reto que tiene por delante... ...pero que sueña ¿por qué no? ...con intentar alcanzar puestos europeos. Es muy complicado... ...hay equipos con muchísimo mayor presupuesto por delante... ...y es que ya de por sí lo que está haciendo el Ángel Jiménez... ...temporada tras temporada... ...es una auténtica burrada mantenerse constantemente en la Liga Sobal... ...con los presupuestos que hay en esta categoría... ...con los presupuestos que tienen sobre todo los rivales más potentes... ...más adelantados, los que quedan más arriba... ...es muy complicado ¿eh? Lo que hace el Ángel Jiménez Puente Genil... ...que no solamente lo hace en Liga Regular... ...que también se ha metido en fases finales de Copa del Rey... ...que ha estado muy cerca incluso de tocar finales... ...es decir que bueno pues que lo que se está haciendo en Puente Genil es... ...no voy a decir que sea un milagro porque al final hay trabajo detrás... ...pero se le acerca a bastante... ...con el buen trabajo evidentemente que hacen desde el club... ...y también desde la figura de Paco Bustos... ...pues el equipo está consiguiendo eso... ...llegar al tramo final ya salvado que era el objetivo... ...es siempre el objetivo principal y oye ¿por qué no? ...incluso soñando con opciones de ascenso... ...con opciones de Europa perdón... ...ahora para la competición y en tres semanas pues como decía Paco Bustos... ...jugar ante el balonmano Ciudad Encantada... ...y luego a partir de ahí dos partidos en el Miguel Salas... ...Huesca y Benidorm y cerrar la temporada en Irún... ...así que lo contaremos en lo que haga el Ángel Jiménez de Puente Genil... ...claro que sí, lo haremos por aquí... ...nosotros seguimos con más cantera... ...que tenemos ya el tema para cerrar... ...así que continuamos con esta edición de la cantera de miércoles... ¡Gracias! ... ... Gracias por ver el video.